Conoce bien de cerca cada uno de los problemas de salud que aquejan a los pobladores de esta comunidad sinfueguera. Y es que por más de dos décadas el doctor Fernando García ha lidiado con no pocos retos para acompañarles desde una estable asistencia médica. De igual manera, otros profesionales como la doctora Yaima Alcaina hacen valer la importancia de contribuir con el bienestar ciudadano desde la prevención y tratamiento a varias enfermedades. Cuando el médico conoce bien su comunidad puede hacer una dispensarización mucho más amplia, incluyendo muchos aspectos porque no solo se incluyen aspectos desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, problemáticas con el funcionamiento familiar. Y factores de riesgo como el hábito de fumar y el consumo de bebidas alcohólicas se ha visto disminuido, limitado y sobre todo retrasado en que anteriormente teníamos un índice elevado de hábito de fumar en los adolescentes y eso se ha visto disminuido. A través de ejercicios científicos que se realizan y docentes en la atención primaria establece cuáles son los problemas de salud fundamentales de su comunidad y cuáles son las acciones específicas que llevarían a término exitoso en la determinación de la solución de estos problemas. Múltiples programas sanitarios de gran impacto en la ciudadanía se incluyen entre las oportunidades que ofrece la medicina familiar, entre ellos por ejemplo los vinculados a las campañas de inmunización contra varias enfermedades y que se implementan en diferentes grupos etarios. Vinculado a ese tema así como otras líneas de investigación, Cienfuegos participará con 20 delegados al tercer Congreso Nacional de Medicina Familiar a efectuarse en el mes de octubre. Con investigaciones relacionadas con la digitalización de las historias clínicas, con las estratificaciones de bajo peso para el programa materno infantil sobre la calidad de la historia clínica en la atención primaria y un sinnúmero de investigaciones que realmente han dado impacto en nuestra provincia a nivel de cada uno de los consultorios médicos de familia, a nivel de los policlínicos y de los servicios de nuestros policlínicos y realmente será un espacio donde podremos compartir experiencias, reflexionar con otros colegas del resto del país. Realmente han jugado un papel muy importante en el programa de inmunizaciones, de control de las enfermedades transmisibles, de control de las enfermedades no transmisibles en la comunidad, donde se resuelven el 70% de los problemas sin necesidad de acudir a un centro hospitalario. Una estrategia a nivel de país para el perfeccionamiento del programa de la medicina familiar creado hace casi 40 años por Fidel, hoy evidencia avances en Cienfuegos. Las mejoras continuas en buena parte de la infraestructura de esa red en la atención primaria de salud procuran un mejor servicio al pueblo, imprescindible para contribuir con el bienestar ciudadano. Mayelin del Sol, Noticur.